San Martín cierta una jornada importante con 6 puntos para la tabla de posiciones, pero el primer set fue malísimo. O sea, San Martín entró a la cancha, no sé si con exceso de confianza, no esperando que Vallejo hiciera las cosas tan bien, porque creo que ese primer set de Vallejo tuvo una lectura importante con el tema del servicio, con el tema de la agresividad de la jugadora, donde San Martín se vio sorprendido y no encontró después, cuando quiso, que normalmente le funciona, la fórmula para sacar adelante ese set. Es más, el profesor Rizol estuvo muy molesto con la chica. Ahora, yo te doy la contra también, porque es más importante cómo terminas a cómo empiezas. No, no, está bien. Yo creo que la San Martín lo acabó muy bien. Escúchame, puede ser cierto, es importante cómo terminas, pero un entrenador siempre va a tomar en cuenta que su equipo empezó mal. De acuerdo, a mí me gustó cómo cerró, en todo caso, el vigente campeón, que sigue mostrándose por encima de los demás. No terminé de hablar, entonces, no me va a molestar mi señor Benetit. No, en todo caso, sí, es cierto, hace un excelente partido con Hansa, termina bien con Vallejo, pero de todas maneras, ellas deben tomar en cuenta que ese exceso de confianza le podría costar con un equipo, de repente, más sólido. Pero con un regatas, un regatas no te va a perdonar como lo que marca Sandra, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo un poco a lo que dice Sandra en el último partido frente a Hansa, y lo resaltábamos en la transmisión, o sea, el tema del bloqueo, ¿no? El tema del bloqueo creo que es un arma hoy en San Martín muy útil. Se nota que se trabaja el tiempo del bloqueo, la comunicación de la central con la que está acompañándola en la esquina, el tiempo, o sea, no podían pasar las chicas de Hansa por ningún lado, ni Regla, ni Laura, ni Diaris, ¿no? Y qué decirte de las nacionales, y que a mí me da muchísimo gusto que hoy sea Leslie Leiva que lidere los fundamentos dentro de la Universidad San Martín. O sea, estamos hablando de un talento nacional, porque siempre resaltamos a las extranjeras, pero creo que es momento también, y cuando las cosas se hacen bien, resaltarlas. Leslie está trabajando bien, está trabajando bien, y de la mano de Rizola está caminando por un camino. ¿Se podrá trasladar esos números al ámbito internacional, es decir, con selección? Le suelto la pregunta al panel. No es lo mismo, porque la oposición es otra. No es lo mismo el bloque de Deportivo Alianza, de Chirco del Esportivo Italiano, que el bloque imponente que tiene, por ejemplo, Lucía Fresco, que tiene, por ejemplo, Tandar en Brasil, si es que se viene el caso, que jugara en la selección brasileña y que enfrente a las peruanas. Pero, ya que estamos analizando a la San Martín, lo decía Rizola pospartido, fue más un patinaje de hielo, sobre ruedas, lo que quieras, pero que un partido de voleibol, el día viernes. Y ese es un detalle a tener en cuenta, porque las voleibolistas jugaban con temor. Entonces, una vez que se subsana eso, ya comencemos a analizar, a explorar, qué hizo bien y qué hizo mal un equipo. Y ahí yo voy a coincidir con ustedes en el sentido de que la actitud de San Martín contra regatas fue diametralmente opuesta a cómo empezó el partido contra Vallejo. Y un equipo que pretende repetir un título no puede darse esas licencias. Y más aún si tiene un técnico tan exigente que está exponiendo su prestigio como Antonio Rizola. Entonces, San Martín enmendó la plana y eso se valora. Sí le sirvió ese mal set, porque con Hansa no dio tregua. Y creo que eso es lo válido de cuando las cosas no funcionan, tomar conciencia. Claro, por eso yendo a orden cronológico, error contra Vallejo, mejorado el día domingo contra Hansa. Si mejoras el inicio de ese partido es porque el equipo está entrando en la madurez necesaria con el técnico que tiene ahora para corregir inmediatamente un error, porque fue un error el primer set. Escúchame, y me encanta que Rizola se la juegue porque se la está jugando. No entra simplemente como una pieza que, digamos, complemente al equipo. Que se la juegue enterita por Yadira Anchante, porque ingresa para rallies importantes de los partidos. Y esa es una apuesta... Es como el cambio que tiene en Colombia con Velázquez. Que hay que subrayar, porque Yadira, para mi gusto, es una de las armadoras que va a posicionarse como la mejor del país. Bueno, San Martín contrata a Yadira Anchante pensando en eso, ¿no? Pensando a futuro, proyectándose a tener una armadora por muchos años. La contrata muy joven de Tupac. Un detallito importante, porque ha sido una pregunta válida por los voleylovers. ¿Por qué San Martín no asiste a los americanos de clubes? Yo conversé con Zenaida, que es la que me ha dado la información. Ella me dice que es por un tema, uno, que la liga no da descanso en este caso a San Martín. No coinciden los calendarios. Si ella tuviera que jugar los cinco días y venir a jugar la liga de forma continua, que sería maltratar a sus jugadoras y que ella, con la perspectiva que tiene de ser campeón esta temporada, siente que sería un exceso de trabajo para las chicas. Dos, económicamente hablando, me dice que le significa un costo alto participar en este torneo que, lastimosamente, le podría servir para cubrir también planillas de sus jugadoras de la liga actual. Entonces, ella prefiere, y creo que es válido, no asistir. Ahora, hay un tema deportivo ahí también. Sandra, solamente para terminar el tema económico. Hay una sanción de una UIT planteada en las bases. Entonces, una UIT versus costear una gira, alojamiento, estadía, y todo el equipo que debe ir para asistir a ese subamericano, bueno, lo pone sobre la mesa y eligen no ir y están en su derecha. Pero acá es importante tener algo en cuenta. O sea, si San Martín creo que avisa con tiempo de que no va a asistir, podría ser el subcampeón. Ahora hay otro tema más. Ella me cuenta que esto clasifica al Mundial de Clubes, donde clasifican dos. Ella me dice, yo soy realista. Yo siempre he quedado tercera después de los dos equipos brasileros, porque ellos tienen una gran ventaja en su trabajo. Entonces, cree que no es razonable hacer esta inversión sabiendo que, más allá de la misma oposición, no le va a servir. Entonces, creo que yo lo tomaría en cuenta, que por el bienestar de la chica, por el trajín que tendrían, tomaría la misma decisión. No sé qué piensen ustedes. Sí, de acuerdo. Pero ojalá que en los años venideros sí ocupen esa plaza que le corresponde al ser campeones. Y también firmo lo de Daniela. O sea, si lo hubiéseme avisado quizás con mayor antelación, Kirchhoff, el esportivo italiano quizás se animaba a ir.